Hoy, a nivel global, los movimientos feministas, muy ligados con los LGTBQ, son los únicos que están cuestionando en serio y profundamente al sistema capitalista, al cis-heteropatriarcado, la xenofobia, el racismo, el colonialismo, y los estamos cuestionando no sólo en términos de acción política concreta en todos lados, sino en términos de producción teórica y científica. Pensaba en los niveles de relevancia pública que están teniendo los temas de los movimientos de mujeres y de las temáticas, ¿te parece que eso realmente tuvo incidencia en modificaciones reales de la situación de violencia contra las mujeres, de la situación en relación a temas de cuidado, de cómo es la distribución, a las desigualdades, o simplemente se consiguió llegar a los medios y a lo que es el discurso público de estas temáticas, pero todavía hay tantas cuestiones pendientes que no ha habido un gran cambio? Bueno, en principio los cambios a las legislaciones, que era lo que yo te decía antes, que todas las leyes en relación a violencia, por ejemplo, que es un tema tan clave y que después aparece más tardíamente como los feminicidios tipificados de otra manera, eso ya en los 90 muchos países tienen esas leyes y en los 90 el movimiento de mujeres fue muy importante en muchos países de América Latina y con muchas luchas. Es mentira que no pasaba nada en los 90, es absoluta y total mentira en términos de los feminismos y de otros movimientos sociales también. Es más, en el caso argentino, por ejemplo, el movimiento de piqueteros fue muy clave en el 95 cuando en el piquete empiezan a aparecer estos problemas que tienen que ver con la vida cotidiana de las mujeres. Entonces el cuidado, la violencia, los derechos sexuales y reproductivos, el aborto, impacta en el cuerpo directo de las mujeres y ni que hablar en su vida cotidiana. Entonces yo creo que ha habido un avance enorme en términos de legislaciones, creo que ha habido un avance enorme en términos de concientización de todo esto, creo que ha habido un avance muy importante en las formas organizativas políticas. Digo, hoy a nivel global los movimientos feministas muy ligados con los LGTB queers son los únicos que están cuestionando en serio y profundamente al sistema capitalista, al cis-heteropatriarcado, la xenofobia, el racismo, el colonialismo y los estamos cuestionando no solo en términos de acción política concreta en todos lados, sino en términos de producción teórica y científica. Entonces a mí me parece que hay un gran avance. Yo te digo que el martes 28 se presenta nuevamente el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina y yo estoy encargada de esa parte porque iba a estar acá, no está ahí allá, soy parte de la campaña nacional, por supuesto, de los apoyos internacionales y te cuento que en este momento tenemos 55 pañuelazos en distintos lugares del mundo que va desde Sidney hasta Estocolmo, toda la región de América Latina, toda Europa, muchísimo y esto es para acompañar la presentación. Cuando se hizo el debate el 18 de agosto, que podría haber sido ley, nos acompañaron 65 pañuelazos en todo el mundo frente a las embajadas argentinas reclamando y apoyando el derecho. Entonces te doy este ejemplo para mostrarte que es un movimiento profundamente global. Ni que hablar ni una menos, ni que hablar los paros internacionales de mujeres. Si vos me decís cuáles son las aspiraciones máximas del movimiento y hay que leer las declaraciones de los paros internacionales de mujeres porque en realidad, si bien la violencia focalizada en el cuerpo de las mujeres y el enorme incremento de los feminicidios es algo muy específico y muy importante, nosotros definimos violencia en muchísimos otros términos. En el régimen neoliberal, en el no acceso al trabajo, en las dificultades del cuidado, no hay igual trabajo, igual salario, en la pobreza, en la dificultad del acceso a la educación, en las problemáticas enormes de acceso a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que el movimiento tiene una dimensión global, no solo geográficamente, sino en las dimensiones de las problemáticas y las temáticas. ¿Quiere decir eso que resolvió los problemas? No, no, no podemos ser tan ingenuas. Quiere decir que estamos en una pelea muy organizada, muy organizada, cada vez más organizada, cada vez somos más cuantitativamente, pero no es solo un problema cuantitativo, sino de real expresión en cada espacio y que eso se supone que abre una brecha en medio de enormes discusiones. Los feminismos se definen por una práctica personal, pero a su vez una posibilidad de reflexión permanente. Somos muy autocríticos, muy autorreflexivos, entonces está todo el tiempo, está toda la discusión. Te diría ahora, por ejemplo, punitivismo, no punitivismo, un debate. ¿Qué sé yo? ¿El aborto legal o la despenalización? Como nos han salido algunas novedades en Argentina recientemente. O sea, todas esas discusiones que aparecen en la sociedad están dentro de los feminismos también, lo que pasa es que nos damos a los debates. En ese sentido, Rita Segato, hace un rato hablaba de cómo un movimiento o movimientos plurales generaban mucha más potencia que movimientos en donde todos pensasen de manera similar. Sí, y además, digamos, lo caracteriza la pluralidad, lo caracteriza la enorme diversidad, lo caracteriza, todo esto también hay que tomarlo un poco con pinza, pero la horizontalidad, el intento de una construcción democrática y una idea de movimiento que se diferencia un poquito de otros movimientos sociales, pero que se diferencia sustantivamente de las formas de construcción de la política de los partidos políticos. Yo creo que eso lleva a muchísima gente joven. En Argentina, para mí, ese es un dato, la marea verde, plagada de gente joven, pero también plagada de intergeneracionalidad. Eso tampoco es tan fácil en otros espacios. Entonces, yo te diría que estamos en un momento de mucha alza en términos de intervenciones, en un contexto de retroceso enorme de poderes. Porque la otra cosa que hay que dimensionar, justamente, es el avance de los llamados, mal llamados a mi gusto, pero no vamos a entrar en ese debate, antiderechos. El avance enorme que están teniendo. De alguna manera, me da la sensación que son un poco transversales a los movimientos políticos o los partidos políticos, específicamente, porque la realidad es que en partidos políticos, si se quiere, por llamar una palabra que es difícil también conceptualizar, pero progresistas, inclusive, hay muchos personajes muy conservadores y que han colaborado con la prohibición o el veto de leyes más interesantes. Sí, y sobre todo algunas. La ley del aborto es clave en la furibunda oposición que genera, tanto de los grupos antiderechos hiperconservadores como al interior de los partidos. A mí me parece muy increíble que en el caso argentino, y ya también en toda América Latina, sigan diciendo que espianta votos. Por ejemplo, pasado el 2018. Y cuando digo pasado el 2018, en este tema en particular, no digo solo el evento de la Argentina, que fue muy, muy importante, honestamente, sino también lo que se desplegó en la campaña latinoamericana del 28 de septiembre por la despenalización y la legalización del aborto. Pero no es el único tema. Lo que han hecho las Ni Una Menos, la forma de expresión global del Ni Una Menos contra las violencias, los paros internacionales de mujeres. Ahora, a mí me parece que todo esto, que es un avance, tenemos que tener como muchísimo cuidado frente a los exitismos. Porque la verdad que poner mucha gente en la calle, poder hacer producción teórica importante, que puede discutir a nivel de cualquier otro tipo de producción teórica, ya por varones o por quien sea, digamos, a veces también te da una dimensión de que, bueno, nada, yo acá traje pañuelos, no me alcanzaron, o sea, te lo quitan, te lo sacan, antes nos escupían la cara, antes no hace tantos años, cuando queríamos dar un pañuelo verde, por ejemplo. Pero porque la marea verde no es más argentina, no es más solo por el aborto, es por todos los derechos denegados a las mujeres. Entonces me parece que tanto las mujeres como los colectivos de disidencia sexual, las travestis y trans muy especialmente, son grupos que están todo el tiempo en riesgo. y nuestros derechos están permanentemente en riesgo, como lo dice algún texto muy importante que salió no hace mucho. Yo lo que creo es que mientras que haya un movimiento social importante, que traccione ciertas demandas, bueno, más tarde o más temprano esto se va a dar.